Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y por acá chicos, les traigo la ubicación correcta del tesoro pirata número 22 Pero antes, te quiero recomendar esta increíble aplicación Califed Dust, es un increíble juego chicos donde vas a estar jugando y vas a ganar dinero 100% real Actualmente está la actualización navideña y así vas a tener más posibilidades de ganar dinero chicos Para cada juego que se tira de la siguiente manera, le vas a dar ahí y te va a aparecer este objetivo Vamos a tener un cuchillo con la skin de un árbol de navidad Y que chicos, mira te vas tirando ahí y vas a ir generando tarjetas de Paypal Cosa que está súper, pero que es súper genial También tenemos esta opción aquí de chicos, de abrir cofres y ahí vas a ir ganando diamantes Que te van a servir mucho chicos, ¿vale? Como puedes ver, aquí vas a tener la opción de canjeo, vas a poder reclamar todo eso chicos Y que es súper genial, porque cuando ya tengas tarjetas de un dólar en Paypal Te va a servir mucho y lo vas a poder reclamar También contamos con la opción de tarjetas de Google Play Que hasta que llegues a un límite de 100 dólares en las tarjetas de Google Play Es cuando la vas a poder reclamar Y que también tenemos esta ruleta chicos, donde vamos a ir ganando dólares chicos ¿Vale? Ahí perdimos Y mira que nos ganamos 0.02 dólares chicos Están muy épicos Aquí tenemos todos los métodos de canjeo Google Play, Einstein, Stream, Playstation, Amazon y muchos más También tenemos aquí de Paypal Con 5 de 10 dólares y de 50 dólares Vas a poder sacar tu dinero cuando lo hagas acumulado en este juego Bueno, abajo te voy a dejar el link de descarga Al igual mi código de registro Que con mi código de registro vas a obtener 300 diamantes Que es súper genial, así que sí, link en la descripción Vale, como aquí puedes ver tenemos las coordenadas Donde va a estar ubicado este tesoro número 22 Lo que ves ahí es que está un poco complicado Sí, está un poco complicado porque no lo logro entender Pero vale chicos, porque yo acá te voy a extraer la ubicación correcta Y donde exactamente va a aparecer este tesoro número 22 Así que sí, vámonos directo hacia el avión Vale chicos, ya estaríamos en el avión Y esto exactamente Uy, nos pasamos chicos, nos pasamos Exactamente chicos, esto va a estar ubicado en esta parte de Lumber Mill Sí chicos, es la única parte donde vamos a encontrar dos casitas tan pegadas Va a ser en esta parte, mira como puedes ver Lo vamos a encontrar por esta parte, sí En Lumber Mill chicos, esta, bueno, esta estación, esta fábrica Igual que Factory del mapa de Bremuda Pues acá va a estar también Y vamos a encontrar este tesoro número 22 Que por acá, bueno, nos pasamos Entonces hay que caer y dirigirnos hacia allá Obviamente debe estar ya gente Y bueno, gente debe estar buscándolo Y que se nos va a complicar la cosa Lo que tenemos que hacer es buscar unas armas para así equiparnos Y poder matar Mira como puedes ver, aquí hay uno Hay unos que están por allá Se metieron en el agua Yo voy a correr hacia acá Voy a ver si puedo darme una diagonal aquí Y buscar armas y así cubrirme Y matar a las personas que intenten buscar también este tesoro Uy, no, 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 tengo gente aquí chicos No No, ¿qué hago ahora? Tengo gente aquí adelante Tengo que buscar un arma Porque si no tengo un arma Pues mira, me va a matar fácilmente A ver Aquí está No la puedo matar a puño Así que voy a correr De pronto en esa garita puedo encontrar algún arma A ver, que también son bots chicos A veces que están jugando Uy, tenemos una spaz Tenemos una spaz A ver, ¿qué más tenemos? No me gusta la spaz Y tampoco sé jugar con la spaz A ver A ver, a ver, a ver No tenemos más nada Pues mira, tenemos pistolita pequeña Y hay que defendernos con esa pistolita ¿Vale? Vamos a dirigirnos Y buscar este tesoro número 22 A ver Voy a también a pasarme por aquí adentro A ver si puedo encontrar otra arma chicos Otra arma que viene muy bien Ahí, ¿verdad chicos? Se están pegando En la parte donde está exactamente ubicado Este tesoro número 22 Vale, está un poco difícil Pero no chicos Yo te traigo la ubicación correcta Para que así tú No te tomes tanto tiempo En buscarlo Por acá Tenemos una mp5 aquí Obviamente la vamos a coger Ponemos la mp5 Ya se están mandando por acá Tenemos gente acá alante Tenemos otro botiquín Y me he visto una pistola También de largo alcance Que me va Uy, uy Se quedó un poco atrapado chicos Perdón por el estirón Pero bueno Ya saben que estoy jugando En otra región Vale, sí chicos Nos acaban de matar Y estamos de vuelta por acá A ver Con una mp5 Creo que ya tengo una ventaja Contra los enemigos A ver ¿Qué es aquí afuera chicos? Que vamos a encontrar Este tesoro Aquí tenemos a este enemigo No, no No quiero sentir Oye, oye Muere, muere, muere Que me vas a matar después Me vas a matar después No, tengo que matarlo chicos Porque si no Obviamente me va a matar después Vale, lo matamos Lo matamos Y quedamos sin carga chicos Quedamos sin recargas A ver A ver, a ver, a ver Tengo miedo chicos Vale, entonces Aquí te va a salir Cavar chicos Y exactamente Vamos a buscarlo rápido Rápido, rápidamente Mira, vamos a dirigirnos Un poquito más hacia delante Y aquí chicos A ver A ver, a ver, a ver Un poquito más hacia delante A ver Que no venga nadie por favor Porque no tengo municiones Y mira que exactamente Lo vamos a encontrar Aquí al lado de la moto Si chicos Se va a spawnear siempre Al lado de la moto Aquí al frente De esta pared Que está aquí Y al lado de la moto Vamos a encontrar Este tesoro Número 22 Chicos Que está aquí En Lumber Mills En el mapa De purgatorios Y chicos Aquí sería Este tesoro Y que te lo digo Que mira Siempre tenés la referencia De caer aquí Y dirigirte Hacia esta pared Que lo vas a encontrar Mira con solo Tres intentos Cuatro intentos Que hice Pues lo encontré Rápidamente Y así Ahorro más tiempo Contra los otros enemigos Que vienen a buscarlo Y así tú vas a poder Lo encontrar Y que no te van a matar Tan fácil Ya te digo Que siempre equipate Lo que viene siendo El token del tesoro Para que si puedas matar A todos los que te estén acercando Y que bueno Revelar tu token Y si tienes buenas almas Pues mira Viene muy pero que muy bien Chicos Está súper Pero que súper genial Este Bueno estos trucos Que yo te enseño Para que si lo puedas encontrar Más rápido Ya sabes Con dos intentos Mira donde está Aquí se pone un vehículo O sea un carro Una moto Y también está la pared Donde te vas a poder Tener la referencia Para que lo puedas encontrar Más rápido Y que bueno Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Compártelo con todos los amigos Para que se dieran De esta ubicación correcta Del tesoro número 22 Que está aquí En Lumbre 1000 En el mapa de Purgatorio Y que está súper genial Así que sí Compártelo Y nos vemos Hasta una próxima ubicación Bye bye Que sí Tampoco es difícil Pero ya sabes Que conmigo Todo es muy fácil Y nos vemos en el mapa de Purgatorio Y nos vemos en el mapa de Purgatorio